Más de 100 años evolucionando y creciendo de vuestra mano. Por nuestra mejora continua, podemos ofrecerte las soluciones que necesitas en tu día a día. Telefonía móvil, mejoras agrícolas, energía inteligente renovable y electricidad. Innovación del Condado de Huelva para el mundo. Por vuestro apoyo, lo hemos conseguido. Grupo CEXA. Evolucionar para crecer. Inercia Smart Grid y CEXA Telecom patrocinan este espacio. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Puesto a las plantas de nuestra madre, la Virgen de Rocío, en primer lugar, pues le seguimos pidiendo a nuestra madre que interceda en este conflicto, en esta guerra. Para aquella que reine de la paz, medie y ponga cordura en el corazón de aquellos que tienen la potestad de parar toda esta barbarie. También le vamos a pedir por todos los enfermos, en especial, pues hemos tenido una petición por los enfermos de nuestro pueblo que se encuentran ingresados en los hospitales y sobre todo por aquellos que próximamente se van a someter a alguna intervención quirúrgica. Le pedimos a nuestra madre que los acompañe y que los proteja. Y también, pues, esta mañana me decía una señora que había venido a ver a la Virgen que nos acordáramos de todos esos armonteños que están fuera por distintas razones o por trabajo, porque están viviendo fuera, que nos acordemos de ellos que quieren venir aquí y que no pueden. Pues, pues, les decimos también a nuestra madre con esta tarde que los tenga también en su corazón. Dios te salve, reina y madre, de misericordia, vida y dulzura que haces nuestra. Dios te salve, reina y dulzura que haces nuestra. Dios te salve, reina y dulzura que haces nuestra. Dios te salve, reina y dulzura que haces nuestra. Dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar la promesa de Jesucristo. Amén, Jesús. Amén. 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 Amén.